Música Siempre al final de la escalera Encerrado en tu habitación Dentro del mundo que no entiendes ni encerradas Libre en tu aula de cartón Y arranca todas las cadenas de poder Y apoya el arma del poder De tu conciencia Sale a la calle Vuelve a sacar Muerde la mano con el campón Mucha alimenta y reza ¡Ven, no, ven, no! No hay más libertad que escapar de aquí Vuestra confianza, no hay más libertad que escapar de aquí ¡No! La vela que llevo mirando otra sonrisa ¡Vamos en el sueño, trono y vuelve a revolucionar! ¡No!